Un poco unos consejos y vamos a cerrar con unos consejos a un chico del Máster de Investigación que quiere trabajar un poco sobre el espacio y la investigación, algo así. Y bueno, dentro de los consejos, el primero yo creo que siempre es localizarse. ¿Y cómo nos localizamos? Eligiendo un espacio, un espacio de estudio. Y este espacio de estudio es un espacio que de alguna forma explota. La situación de la ciudad, describida muy bien por Antonio Font en el gran libro de 2007, es el proceso en el que la ciudad y el fenómeno urbano que antes estaba localizado en unos núcleos que venían de un proceso de formación histórica, en realidad se convierte en otra cosa. Adquieren una dimensión que no es la del municipio o de un grupo de municipios o de un espacio discreto, sino que se difunde dentro de lo que es una escala regional. Adquieren también una dimensión paisajística. La difusión de los materiales urbanos es profunda y transversal. Transversal también porque hay un proceso de transformación de la demografía y de movimiento de la población. Si vamos un poco a leer como ha aparecido el número de habitantes de la región Lombardía, podemos ver como en la primera fase, que podría estar en la fase 51 y 71, que son los datos del sexo, lo que aparece mucho son las grandes ciudades. Mientras, lo que se vacía es el sur, las grandes ciudades, mirar creo que mejor eso, y luego ya veremos también Monsa. Pero lo que se vacía es el espacio local, el campo, y también lo del mundo. En una segunda fase, lo que crece es la primera color local, y como la aglomeración, el proceso de la innovación debido al tema del crecimiento de la industria, y así que hay la formación de grandes diseños y grandes ciudades. Y luego ya, la ciudad de los 100 millas, el crecimiento de la segunda y tercera formación. Y este proceso, donde lo que la formación de las ciudades es estable o incluso baja un poco, pero sí que lo que van a conocer son los espacios, los espacios locales. ¿Podrías decirlo simplemente para dos datos generales de Lombardía, que es superficie y población más o menos? Vale, 22.000 kilómetros cuadrados. 23.000 kilómetros, Castilla y León 90.000. Bien, ahora, hoy en día, 10.000.000 kilómetros. 20.000 habitantes, Castilla y León 2,5. Bueno, Castilla y León 23 habitantes por kilómetro cuadrado, el área central de Lombardía, 400 habitantes por kilómetros cuadrados. Así, grandes densidades. Hay una intensidad de fenómenos urbanos que pasa ahora. Este movimiento no es simplemente la creación de una suburbia como la que conocemos de Estados Unidos, porque sí es verdad que hay un movimiento de las personas, pero también hay un movimiento de las funciones económicas y de las aventas que se mezclan. Esto, que es un trabajo que he recogido y está relacionado con una gran investigación que se ha desarrollado en Italia y también por un equipo, también dirigida por un equipo del Departimento Politécnico de Patrimonio, que es un átomo asesor cosmétrico. Por ejemplo, si vemos la zona que está alrededor de Milán, la humanificación, se nota como la renta, la capacidad, la... La gente de Milero no se concentra solo dentro de la parte central de la ciudad, sino que ya ocupa espacios diversos, diferentes. O por ejemplo, y esto es un trabajo que en realidad acabamos de terminar, se nota como la gente también se mueve de formas distintas, ¿no? Así que, por ejemplo, mira, hay todo un espacio donde hay un impacto de la presencia del coche, que es mucho más importante, y que habla de cómo la gente se mueve en el computing time, el viaje diario que tú tienes y donde te mueves hasta la ciudad central o dentro de la misma presencia, ¿no?, con viajes tangenciales. O por ejemplo, el tema de que, con mucho atasco, lo que hay también, el recurso a otra forma de moverse, que es por ejemplo el tema de la moto. Así que vemos que dentro de las ciudades la moto tiene un peso muy importante dentro de lo que son todos los vehículos que circulan. También, por ejemplo, hay los vehículos comerciales, los del trabajo, que quiero decir que la gente ya no trabaja tanto y no hay empresas que están localizadas dentro del tejido compacto, sino que son espacios de otras provincias y que lo único que se mueven. Es muy típico que los de Verga, como soy yo, la policía de Verga, cómo se mueven hasta la ciudad. Y son empresas de la construcción, por ejemplo. Y estos son más o menos los vehículos comerciales. O los grandes, los vehículos y los camiones, que se concentran en un espacio que en realidad es un cruce, donde hay un corredor muy importante, que es una autopista que conecta ruido y venencia, y aquí ya hay un corredor que conecta, mira, con el norte de Europa. Y aquí ya hay un corredor. Todo esto, ¿no? Hay un cambio que no es simplemente un cambio demográfico, sino que hay un cambio de formas de vida o un cambio de hábitos y de vocaciones económicas. También, por ejemplo, hay un cambio de la forma que tenemos de aceptarnos, y así que se nota que la gente participa menos en las elecciones, en todas las nuevas ciudades. Y en la periferia hay una participación más alta en temas de elecciones. Cosas de esta. Así que, luego, lo que vamos a tener son áreas urbanas que se difunden, un fenómeno urbano complejo que está distribuido a través de todos los grandes grupos y forma un espacio cultivo, fragmentario, un poco relacionado con este discurso de la ciudad genérica, ¿no? Y de los distintos fragmentos que cambian, pero también estamos hablando de un espacio que cambia su vocación económica, ¿no? Así que la periferia no es simplemente una periferia monótona, monótona y residencial, sino que es una periferia que alberga también. En general, lo que podríamos decir es que le damos una... vamos a reflexionar sobre una frase que nos enseñó a Massimo Pechari, filósofo y antiguo alcalde de Venecia, que se acuerda de lo que nos enseñaba Luis Wilf, sobre el hecho de que ya no hay una ciudad como la que conocíamos, la ciudad moderna, sino que hay muchas formas de vida urbana y que habría que intentar la disciplina, tendría que intentar interactuar con estas distintas formas. Así como lo que he intentado yo hoy, lo que quería un poco presentaros, es un poco esta idea. Estamos preparados nosotros como arquitectos, como planificadores, como estudiantes de un máster que se vuelca al estudio de fenómenos nuevos, también relacionados con innovación, a comprender este territorio. Comprender en el final es una palabra fantástica, porque tanto en italiano, como en inglés, como en español y en portugués tienen dos significados, que son lo de entender, así que hay un factor de entenderlo, de comprenderlo, pero también de abarcar, de entenderlo juntos. Así que hay tanta complejidad que yo creo que hay que hacer un esfuerzo nuevo para entender este tipo de espacios. Y también yo creo que habría que hablar un poco en el tema de las herramientas, que como expertos de espacio, que tenemos que utilizar para luego ir a estudiar estos fenómenos y trabajar con ellos, porque no somos geógrafos, nosotros somos planificadores o de todas formas designadores. Esta es la idea del proyecto. Así que lo que tenemos es un gran campo de análisis y trabajo. Y yo creo que, frente a este desafío, lo que tenemos es, primero, definir nuestro enfoque personal, identificar, como podemos decir, situarnos de alguna forma, identificar algunos puntos, algunas ideas, algún concepto, no explicarlo todo a lo mejor, porque la complejidad es mucha, pero identificar algunos puntos que nos interesan, y a explorar algo nuevo. O quiero decir, cuando nosotros proponemos una lectura, habría que también defender muy bien lo que es innovador, de una forma, y lo que es que estamos explicando mejor que con las herramientas consolidadas. Esto es un poco el sentido de la integración, si lo explicamos muy a día con ideas o conceptos, con su vida. Así que bueno, os presento un poco lo que es mi enfoque personal, y que se basa en estudiar fenómenos urbanos y estamos produciendo un cierto conocimiento, un tipo de conocimiento que es lo que llamaría conocimiento espacial, ¿no? Espacial, no de eso. Bueno, lo he aprendido trabajando tanto en Italia, que es ahora en mi tesis doctoral, como cuando viste y trabajando dentro de la institución universitaria de logística. Esto ha sido un gimnasio extraordinario para mí, para poder aprender y experimentar algo. Y también tener la ocasión de fallar, a veces, y entender mis errores, no solo chocar y contornar algo, ¿no? Y de ahí, también gracias a una estancia en Londres y en el University College of London, donde he podido estar trabajando con los miembros del CAS, que es el Center for Partial Analysis de Bartlett, ¿no? Con un problema que había aprendido muchísimo, y que ellos tenían un fantástico patrimonio de datos, de informaciones, que venían de grandes acuerdos, que la universidad o el mismo centro tenía con bancos, que tenían con institutos de estadística nacionales, que tenían con empresas pagadas, con Twitter. Entonces, mi problema es, podemos, o puedo yo, desarrollar algo que se parezca al CAS Spatial Analysis sin fondos, sin recursos, sin solo, porque muchas veces lo que hacemos es investigar solos, ¿no?, o con grupos preferidos. Así que, bueno, ¿qué es el Spatial Analysis? ¿Qué es el conocimiento espacial? En mi opinión, es más bien el resultado de una metodología que se basa en un enfoque geográfico a los fenómenos. Un proceso, son procesos de lectura del espacio que aplican técnicas digitales, geografía GIS, y lecturas performativas. Quiero decir, utilizar el GIS, pero también producir datos próximos. Pico y pala, IUS, A, hacer trabajo de campo. Esto se mezcla público. Y sobre espacios discretos, porque claro, no lo hacemos. Y nada, lo que vamos a producir son figuras territoriales, un poco en el mismo sentido que esta mañana nos proponía Bertrando. Y que estas figuras lo que hacen es expresar, describir, poner en evidencia cosas que solo palabras y números no pueden expresar. Es como intentar describir las influencias, las interpronecciones, las revelaciones, y no solo basarlas en la realidad. Así que lo que vamos a intentar producir son mapas diferentes, un poco alternativas, a las que se producen simplemente datos institucionales, o ya, podemos decir, recolectados a través de procesos más estructurados. Unas palabras sobre el tema de la creación de figuras, que vienen de un pequeño escrito que hemos desarrollado junto a Juan Luis y Marina, donde básicamente se apreciaba lo que es el trabajo consolidado sobre la lectura de un espacio donde se trabaja información temática y sectorial y donde se produce algo que es orientado a la solución de problemas. Esto, podemos decir, la parte alta del espacio. La visión es una visión que podemos llamar integrada y que intenta mezclar conocimiento para luego sacar, tener una respuesta clara. Esto está bien, pero es un paso. La idea es intentar hacer un paso más y probar a leer la cosa de una forma mucho más superpuesta y donde las revelaciones y las interpronecciones producen no solo una descripción de la realidad, sino que también producen una visión o una narrativa frente a lo que pasa en el espacio y que sirve también para nutrir el proyecto. Podemos decir que mezclamos lo que hay y lo que podría haber, lo que la verdad y el futuro, el paseo. Y bueno, así que lo que vamos a ir conectando son datos institucionales desde ISTAT en Italia o INE en España, pero también datos temáticos. Por ejemplo, en este trabajo recolecamos datos de gráficos, pero realmente cada uno de los aspectos puede también tener, por ejemplo, lo que he trabajado antes. Datos sobre el Ministerio de Infraestructuras y Transporte de Italia, que te da datos sobre cómo se mueve los vehículos. Datos alternativos, que se entrelazan con el tema de los WGI, por utilizar Geographic Information y mapas colaborativas, el OpenStreetMap, por ejemplo. Y luego ya pasando a Big Data y explorando un poco lo que sería la recolección de grandes cantidades de datos de una forma que, por ejemplo, intenta explorar un patrimonio de datos que todavía son muy grises, ¿no? Por ejemplo, sabemos muy bien quién les produce, si podemos utilizar este tipo de datos, ¿no? Y así es que podemos decir, tocando muchos temas e intentando sacar el máximo provecho de distintas fuentes de datos, ¿no? Y el proceso de producción de este conocimiento espacial se basa en tres pasos, como les teoriza Mike Batty, que fue uno de los que tuvo el honor de tener en el caso. Y que básicamente se basa en la capacidad de identificar algunos fenómenos. Está pasando algo, ¿no? De algunos fenómenos. Y una vez que ya tengamos claro o queramos explorar algún tipo de fenómeno dentro de la ciudad, intentar sacar o representar su dimensión espacial. Como cualquier tipo de fenómenos, como cualquier tipo de fenómenos. Como cualquier tipo de cosa que, en tanto, no sea solo un aspecto morfológico, pero también relacionados, por ejemplo, con los flujos, la economía, el cambio de la ciudad, tiene una dimensión espacial. O sea, que nosotros tenemos la... podríamos tener la visión, el objetivo de intentar sacar, poner una dimensión. Y de ahí, pero, no es solo descripción. Este no es un proceso que es objetivo realmente. Porque nosotros lo que hacemos es indagar esta dimensión para luego interpretarla, ¿no? Para luego intentar tener una idea más clara que puede también relacionarse tanto con lo que está pasando, sino con nuestros objetivos de planificadores. Esto, más o menos, es un poco el enfoque con lo que luego desarrollar unos trabajos que os voy a poner a continuación. Y que es, más o menos, lo que intento desarrollar también, tanto dentro de mi vertiente de investigador como la de consultor como profesional. Y así que, bueno, como decía Juan Luis, y bueno, ayer hablamos un poco de las obsesiones, ¿no? De que cada uno tiene un interés específico que va desarrollando, a lo mejor, a lo largo de los años. A lo mejor no siempre está ahí, como estás en este específico tema, sino que vas y vuelves, te das vueltas, intentas integrarte, o tenías de forma de puntos distintos. Tienes cambiadas de perspectiva. Pero es verdad que yo llevo trabajando el tema de los espacios donde se consuma, tanto consumo y grandes espacios terciarios, podríamos decir, desde hace años. Tanto dentro con mi trabajo de fin de carrera, como con, luego, el doctorado en una beca de postdoc que tuve, y sigo con ello. Así que, bueno, me frecuento desde hace mucho este caso, ¿no? Y, bueno, lo que he intentado es también sacarlo ya y analizarlo desde distintos puntos de vista. El último enfoque y el interés que tengo ahora es sostener el hecho de que estos espacios de consumo, en realidad, en algunas ocasiones, vuelven a ser espacios de urbanidad. Y he indagado un poco este tipo de urbanidad. Y esta urbanidad se relaciona tanto con espacios que son suburbanos, así que grandes centros comerciales, que surgen a lo largo de las grandes infraestructuras, pero también otros espacios que son más urbanos. Las que llamamos polaridades urbanas. Y ahí veo qué tipo de urbanidad hay, que es una urbanidad, muchas veces, distinta a del antiguo, o con algún centro histórico, o de los espacios urbanos consolidados. Pero que sigue habiendo, sigue estando ahí. Es una humanidad diferente que se relaciona con este espacio de alta densidad, pero baja intensidad urbana que se ha producido en la transformación de la ciudad. No, son espacios que surgen, un poco como hongos en espacios específicos. No es realmente un tema reciente, teológico, los archivos, ¿no? O hasta en purjas, cuando habla dentro de su trabajo sobre Belivius New York, el tema del humanatismo. De la posibilidad de crear una tensión urbana y una experiencia urbana a la vez de tener un espacio dibujado, ¿no? Un conjunto de edificios o de funciones que genera un hábitat urbano. Y realmente, luego ya, como os decía, he intentado investigar este espacio y la urbanidad de estos espacios. Espacios que son espacios de consumo, pero no solo de bienes, son espacios de consumo de bienes, servicios y experiencias. Así que, bueno, no solo de cientos comerciales, sino también de parques temáticos, grandes cinemas, espacios donde hay una tensión urbana. Y, bueno, se trata de una espalda de unos espacios que no se distribuyen de una forma eugenia. Y aquí, a lo mejor, ya nos centramos más en la geografía de la región urbana urbana. Así que, si os acordáis, todo el espacio que se había organizado a lo largo de los años, también está marcado por lo perfecho de estos solar. Y de polaridades comerciales. Estos son los centros comerciales, que eran el 332. Y, bueno, que tienen una curiosa correspondencia con espacios de densidad. La cosa interesante es que el amarillo es lo que existe. El erojo son autorizaciones comerciales que ya están nadas, van a surgir estos centros comerciales. Y luego ya tenemos los modelos, que son efectos comerciales cerrados. Es muy interesante que, a pesar de la gran concentración de efectos comerciales en una área específica, las nuevas aberturas van a un espacio donde hay el espacio de más competición. Y, por ejemplo, donde hay una densidad muy baja y una falta de proximidad ya se establecerán en tantos comerciales. Esto es interesante. Bueno, también hay un nuevo otro tipo de tendencias. Tenemos un gran stock de espacios de primera generación, podemos decir, que se han abierto en los años 80 y 90. Y poco a poco tenemos una tendencia a abrir sectos comerciales y grandes superficies comerciales, que son cada vez más grandes, pero también espacios de ventas grandes, pero también que son edificios y complejos grandes. Quiero decir, no solo espacios donde se venden, sino también espacios que están construidos para hacer algo más. Tener una galería, tener espacios donde la gente puede pasar el día, porque, claro, son herramientas para que lo luchan y ya está es malo. Pasas ahí más tiempo y pasando ahí más tiempo, ya está es malo. Pero claro, es interesante. Así que se nota que no solo, en el interior tenemos los espacios que ya están activos y os acordáis de aquellos puntos europeos, son los grises y son espacios que cada vez son más grandes. Y Westfield, por ejemplo, que es un potente centro comercial, que se está abriendo en Irán, bueno, está en otros. La primera fase es el doble de grande de Euronisenberg, que hasta hoy va a ser el segundo centro comercial. Es dos veces la fase de la superficie del centro comercial que ha sido más grande. Quiero decir, ya vamos al duble, al duble, al duble. Esto que nos impone, impone la flexión. No tanto estos, a lo mejor pueden funcionar. Como planificadores, vamos a tener un gran cambio. O a lo mejor, 300, si son 329 centros comerciales, aquí podremos tener 150 problemas. Esto es interesante. Y también, como os decía, son espacios muy distintos. Así que bueno, vamos a intentar también ver su dimensión, intentar describir, hemos intentado algo sobre un tema de intentar entender cómo las empresas se localizan y también hay trabajadores distintos. Un tema de competición entre, una competición frontal entre, yo que sea, Kareful, Yoshan y todo eso. También hay otras figuras. No son solo centros comerciales. También, por ejemplo, tenemos todo el tema de las, lo que se llaman las Sharpies II Ikea, que no son centros comerciales, puntos de ventas públicos, puntos de ventas públicos. Están ahí. Y es otra geografía. Y claro, una vez Kare, que tiene más o menos la misma marca, intentar localizarse dentro de una ciudad consolidada o del espacio con más densidad. Pero también, formando una geografía interesante. Por ejemplo, Marcelina, hay cierta tendencia. Las ventas públicas, los estrategias. Siempre relacionados con el que van a las infraestructuras. Y bueno, hemos intentado también, con compañeros de Rubencom y sobre todo, lo que llamo mi partner in crime, George Lee Munter, con el que estudió bastante, que es intentar cualificar la competición. Así que, bueno, más a loco son los espacios donde una persona tiene más opciones de irse a hacer esos comerciales. Se hace un insoporno. Más o menos, le hacemos un insoporno, calculamos un área de control de cada centro comercial. Y luego, superponemos todas las áreas. Y al final, sacamos los espacios donde hay más competición. Y claro, su parte se concentra en los espacios que es más distinto. Y claro, valoraciones también por el tema de la presencia de infraestructura. Y bueno, una vez desarrollado este tipo de enfoque, luego ya vamos a ver qué hay, qué tipos de espacios son. Son espacios muy grandes, muy complejos. Algunos se localizan en espacios que eran industriales, como el Centro Miraville, localizado dentro de la antigua planta de Alfa Romeo. Se utiliza una parte del suelo. Por supuesto, el proyecto es nuevo. Está dibujado por Michele De Lucchi, un ingeniero italiano. Es un espacio donde también se mezclan otros usos. Tanto una pista de Probe, un trazado de Probe para coches. Y un museo, el museo de Alfa Romeo. Es interesante porque aquí también hay esta resta. Así que no se consuman solo bienes. También esto es un consumo de cultura, es un consumo de evento. Y que nos habla de una estrategia que está relacionada con el reuso de espacios industriales. Esto también tiene una historia larguísima, en verdad. Tiene 14 años, se va a ocurrir lo que hicieron. Porque son tres municipios al momento. Y es una historia urbanística muy grande. Así que tenemos niveles de urbanidad, prácticas de urbanidad, pero vamos a ver algunas prácticas urbanísticas, como decía el primer título de Ponercio. Esto podría ser un caso interesante. Otra, en un espacio, en una región que está trabajando un tema de superación del consumo de suelo. En realidad se desarrolla un gran centro comercial, el Westin, dentro de una área, ahora área. Y esto cómo se puede desarrollar? Un gran centro comercial. Que va a ser también, se lleva, como está en un espacio que está entre la autopista y el aeropuerto de Gignard, el segundo aeropuerto de Gignard. Ya va a tener también una estación de trenes, que va a ser la puerta o este de la ciudad. Y así, claro, son grandes transformaciones urbanísticas. Que están basando fuera de la ciudad, pero también dentro. Y hay también ocasiones de transformación. Este es el antiguo recinto de Angéria, que ya se está desarrollando. A través de un proyecto, donde hay residencia, espacios de terciarios, con una torre también de ISOFACI. Y también es un centro comercial urbano que intenta hacer de esta urbanidad algo como un punto de fuerza. Y es un poco acelerado. Y también es el antiguo recinto. Bueno, nuestras torres son de ISOFACI, SAAHARI y LIBESKI. Y al fondo tenemos un bloque recidencial que es también de LIBESKI y enfrente hay otro que es de SAAHARI. En el medio hay un parque. Ayer hablamos un poco sobre este tema. Que no tenemos tiempo adentro del medio. Pero no es una transformación urbana ni interesa. A lo mejor, bueno, discutible, ¿no? Es interesante discutible. Dejámoslo vas a poner. Y bueno, creo que estos espacios evolucionan. También descubrimos que hay intentos de tener espacios comerciales que la urbanidad que no funcionan. 68.000 metros cuadrados. Funcionan en las 9 metros. Y cierran. Un gran centro comercial, potente. En el sur, os acordáis, es uno de estos puntitos morados. Y claro, ahora hay la propiedad del marco. ¿Y qué hacemos con él? Lo tiramos. Esto es muy interesante. Bueno, ya se puede intentar pensar alternativas. Pero esto es muy difícil, ¿eh? Son razas. Son materiales urbanos en el territorio. Este es un territorio que, bueno, no se ve. Pero esto está como totalmente en su lugar. ¿Veis? Esta tienes el territorio y luego... A ver qué hacemos. ¿Cómo? ¿Cómo? Sí, sí. Ufo. Y bueno, yo creo que... A pesar de estos... Estas polaridades comerciales lo que hacen es cambiar un poco la jerarquía de las centralidades regionales. Esta mañana también hablamos un poco del tema de la centralidad, de cómo puede ser. Realmente, claro, hay un impacto que es tanto económico, social, pero también de la identidad de los espacios. Cuando estos... Estos UFO aterrizan en los territorios. Y habría que evaluarlos. Y producir estudios sobre estos espacios sirve para avanzar en este conocimiento. ¿No? Son espacios que, a pesar de representar una posible alternativa al centro, realmente interactúan. Tienen una influencia mutua entre sí, pero también con los centros. Hemos desarrollado algunos estudios donde realmente vamos a investigar qué pasa en los sistemas comerciales centrales cuando hay... Dentro de los espacios donde hay más competición relacionada con la presencia de las grandes polaridades externas. Realmente, bueno, hay... No podemos ser tranchados, no podemos ser ingenuos y decir que la presencia de estos grandes centros comerciales lo que hacen es... Tienen solamente que impactar en la forma negativa en el comercio tradicional. También los espacios urbanos centrados o densos donde hay presencia comercial y actividad económica reaccionan de formas distintas y también evolucionan. Ahora, esto lo he exaltado diez minutos antes de venir aquí porque estamos hablando de Bergamo en estos días. Y bueno, me parecía interesante complementar un poco lo que decía Martaño. No sé si os acordáis de ayer lo que decíamos. Bueno, aquí habría la Chita Alta, la parte alta de la ciudad, la ciudad histórica. Esto es el espacio de la estación. Y aquí tenemos los dos volcos, los dos antiguos núcleos. Y bueno, aquí lo que hemos intentado hacer dentro de un trabajo que desarrollamos con la Asociación de los Comerciantes de Bergamo, y bueno, que ha pasado a ser también un proyecto estratégico de Ayuntamiento, ha sido intentar entender lo que está pasando dentro de un espacio urbano consolidado. Y como os decía antes, un trabajo basado en actividades DESC. Quiero decir, donde tú tienes tu ordenador, tienes unos datos que te sacas de la DG de comercio de la región, del gobierno regional, luego de las infraestructuras, intentas compaginar todos estos datos y produces unos mapas. Y también otra técnica, que es ir de ahí y hacer un levantamiento. Un levantamiento porque el levantamiento no tiene un mapa del comercio dentro de la ciudad. Tiene mapas parciales, ¿no? Y lo que hemos intentado hacer es, primero, darle una dimensión, que, bueno, ¿qué hay ahí? Y bueno, ya intentamos sacar un tema de actividades comerciales, las redes. Pero también todas otras actividades económicas que no son comercio, pero también son actividades económicas que se integran en el comercio. Yo qué sé, un horno que es un artesano, no es comercio, pero sí que integra la experiencia y el consumo dentro de la ciudad, dentro de los espacios urbanos, ¿no? Como los espacios de la diversión, de la cultura, el tema del turismo y luego ya, como de todos los espacios de suministración, bares, restaurantes, cafés y luego ya, ¿vale? A actividades cerradas o los locales que se están cambiando. Y bueno, hicimos también lecturas temáticas y la verdad es que salen cosas interesantes. En el espacio más central, más consolidado, de uno de los antiguos, la verdad es que vimos cierto dinamismo. Incluso, también hacían entrevistas con las dos personas de los funcionarios del ayuntamiento. La progresión para instalarse está en un espacio de más competición, que es un espacio de agregación y así que atrae a personas. Esto funciona como una polaridad que compite con las polaridades suburbanas. Luego, también hay otros espacios, aquí el centro de Chiquiñata, lo que describíamos, donde, siendo edificios terciarios de grandes oficinas, el tribunal, no hay comercio. Y luego ya, un espacio también de gran calidad, que es donde se quedó esta caña en la que conectaba los dos núcleos, ya se nota como la identidad. Y aquí también en el centro antiguo. Luego hicimos una segunda fase que era también, y era de la identidad. También hay espacios interesantes en el cuadrado que pone el centro de la ciudad a la estación. También, por ejemplo, otra geografía, la de los bares, que es distinta, ya no hay tanta acumulación, no hay distribuida. También porque había una normativa, hasta hace muy poco tiempo en Italia, donde no se podían localizar los bares. Pero la verdad es que ya, vamos viendo... Bueno, primero, como... Bueno, en realidad, hay espacios que se están tematizando ahora con la llegada de más actividades de este tipo, y les llamamos espacios de la movida. Es un homenaje. Pero que... Están hablando de un cambio, ¿no? De la vocación de algunas calles de la ciudad, que ya antes eran comerciales o de otro tipo, y ahora a veces están tematizando. Esto, por ejemplo, pasa mucho con... En... 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 Sí que hay la presencia de actividades que cierran, o... En... En... En los bordes, donde no hay tanta continuidad, está un poco más fragmentado el tejido comercial, ¿no? Y, bueno, eso también nos comunica algo. Y, claro, porque... Y claro, porque la presencia de espacios que cierran influye en nuestra percepción. Hay un efecto incrementado en un títico calor, donde si yo voy con una caña, donde ya hay que dejar el lugar en la caña cerrada, lo que habría hecho cada vez en cada momento. Así que son tendencias y intentamos detectar también este tipo de cosas. O, por ejemplo, hay algunas actividades que van sustituyendo y sustituyen los espacios directamente comerciales. Son las actividades de pequeña producción, de servicio, de peser, peluqueros, temas de producción de alimentos, no importantes, producción y venta. Es que tienen también esta componente de producción, así que son artesanos, no son exactamente colegas. Y también, bueno, se nota que esto puede generar algún tipo de transformación dentro de la producción de otras calles. Y se nota que hay espacios donde se concentra, ¿no? Esto, típicamente, es un espacio donde se concentra la producción alimenticia. Medio que sea de hornos, pizzas y todo eso. Y, bueno, también una tensialización. Otro fenómeno. Así que veis cuánta complejidad dentro del mismo centro, ¿no? Y cómo se está... Está cambiando también este tipo de tejido. Otro... Otro caso interesante, que es el tema de la presencia de comercio a migrantes. Bueno, aquí, si nuestros amigos de China van a Milán, vivo aquí, que es la pequeña China Town de Vermont. Bueno, son números pequeñitos, pero donde se nota que hay concentraciones y pequeños espacios de comercio. Todo esto, ¿de qué nos sirve? Descripción. Pero, si se queda la descripción, no vale casi para acá. En el sentido, es una fotográfica. Es un momento cero. Y ya, ahora, que han pasado casi dos años, probablemente esto haya cambiado mucho. No mucho, pero... Así que nada, esto nos sirvió para intentar proponer al Ayuntamiento una serie de acciones. Acciones que estaban vinculadas a la geografía del comercio y a cómo intentar, en cómo ver políticas activas para su transformación. Que políticas activas. Aquí, donde hay gran competición para entrar, lo que puedes hacer es pedirle dinero a los emprendedores. No un gran dinero, pero que haya una... Los que tienen fuerza económica. Para intentar entrar ahí, que sí que paguen también una versión, un gran impuesto que se va a activar para un fondo. Un fondo, ¿de qué sirve? Para financiar emprendimiento juvenil para espacios que, a lo mejor, sí que pueden estar dedicados a este tipo de actividades. Así que, a lo mejor, en un espacio que sí que era fuerte, pero no tan fuerte, no había tanta competición, se podría, podría activar este tipo de transformaciones. El espacio de... El espacio terciario central, donde hay muchas actividades que, a lo mejor, si se hacen estas grandes transformaciones, a lo alrededor del centro, sí que se mueven, habría que pensar en proyectos donde el comercio puede tener una cierta relevancia. También para reforzar este tipo de sistema, donde ya hay dos núcleos antiguos. siguen siendo relevantes y así se puede reforzar, dando continuidad al sistema. Este también todo el sistema. Y luego ya, también, ser muy realista. Y empezar a decir, si hay espacio, espacios donde el comercio es fragmentado alrededor de la ciudad, a lo mejor, lo que hay que pensar es, si se puede hacer una transformación desde los locales comerciales a otros. Y esto es un estudio que hemos intentado relacionar la geografía, el estudio geográfico, con un posible proyecto de futuro para un espacio. Y este tipo de enfoque sí que lo hemos aplicado más veces, por ejemplo, en Milán, donde hemos intentado desarrollar un tema de densidades, para ver dónde se podrían producir este tipo de aglomeraciones de espacios comerciales. Intentando también, bueno, ya sabéis, el Sucreo Seto, o Sucreo Salles, o Sucreo Sely en otro espacio tradicional. Y ya se nota bastante, más algo como más concentración de espacios. Y también, bueno, hemos intentado trabajar con el tema de densidades. la identidad de un barrio con la identidad de sus cárceles. Otro caso es que hay una tabla 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 que hay una tabla. Desde la riqueza del volo, a través del marzo de la regla, pasando por la calle Manzoni, que hay otras series del sistema de gremio, hasta la realidad que es uno de nuestros otros cuatro temas que hemos citado. Una vez desarrollado este conocimiento de lo que son estos lugares de urbanidad, tanto fuera de las ciudades como dentro de las ciudades, hemos intentado enfocar un estudio de las prácticas de lo que está evolucionando, lo que está cambiando un poco. Así que bueno, esto ya lo hemos dicho. Hay un interés nuevo a localizarse en el centro, también, y complementar este tipo de sistemas que ya existen con nuevas presencias. Uno, seguro, es un caso que lo mejor conocéis, y es el nuevo Apple Store que ha llegado a Milán. Milán no tenía un Apple Store dentro de toda la ciudad, lo tenía en estos espacios que estaban en fuera, en vez de hacer comerciales. Y que es por el torno más costo. La cosa interesante es que simplemente está en una subjetiva, se reutiliza un cinema. Esto es un tema que yo he utilizado en un espacio que existía. Y se desarrolló un nuevo espacio público porque esta era una plaza que estaba en el diálogo. Y para tener una nueva entrada a lo que era la sala del cinema, lo que se hace es un teatro a la vida de un nuevo espacio público. Que bueno, esto es un momento, creo que tengo que poner una fotografía. Realmente es así, es un espacio que la gente ha empezado a utilizar y que se compagina con espacios que existían. Aquí, no sé si a ver si está en la mirada, pero ahí básicamente cae la consultora en la media, un espacio tradicional. Y este es un espacio que está cercano, pero no parte del sistema. Y poco a poco el sistema se está integrando. El proyecto en sí es interesante. Una vez que he dicho, voy a dar la utilización del espacio del cine y que tiene una sección interesante porque no es la luz natural. Es un intento. Se utilizan muchos de estos espacios que eran contenedores de la ciudad que existía. Yo que sé, hay un espacio de la Cromville, que era un antiguo banco con intervenciones que no son tan grandes. Esto es un amor de centros comerciales. Pero son espacios que atraen mucho porque son muy especializados, tienen una imagen de marca muy fuerte y que realmente lo que hacen es intentar atraer a un gran número de consumidores. Que luego ya están ahí y se mueven por la ciudad. Y esto es también el flujo de cómo se mueven. Sería un tema que habría que profundizar un poco y estudiar a las personas. Otra forma de la utilización de espacios que existen es, por ejemplo, un proyecto que se está haciendo muy cerca de estos. Y este es un antiguo garaje que se había quedado parado para casi 20 años. Había aquí un tema de una ley regional que impone a quien desarrolla una tienda de más de 2.500 metros cuadrados, de proveer por lo menos los mismos metros cuadrados desarrollados en aparcamientos. Aquí estamos. Aquí estamos, la asamblea, 500 metros de muerto. ¿Dónde podemos encontrar los 1.500 metros cuadrados de aparcamientos? En un espacio donde hay dos paradas de dos líneas diferentes y una tercera que está en desabado en este espacio. Necesitamos el coche en un espacio que ya está dentro de una gran área peratonalizada o de tráfico distrugido. Así que bueno, lo que se hizo, yo creo que en una forma interesante, fue que el Ayuntamiento cobró el dinero que se puede deber que el desarrollador privado tenía que invertir en la creación de espacios de aparcamiento para un equipo que es una vizina, un banario público para los habitantes del Ayuntamiento. Esto es una forma de diálogo, de conversación, pero creo que sí es interesante. Así que bueno, se ha desbloqueado el edificio. Y ya se ha desarrollado un proyecto de Benetatallagüe, de... Estuve en catalanes, pero no. Bueno, muy en italiano. Ex-Finales. Ex-Finales, claro. Y que tiene, es un espacio también integrado, porque tienes comercio, pero también es un espacio etéreo y de... Bueno, y de otros, ¿no? Así que bueno, hay este proceso de transformación, también la reubicación de espacios, de operadores que proponen formats o tiendas específicas desarrolladas para espacios. Por ejemplo, el nuestro es el Excelsior Luminant, que es una tienda que mezcla distintos productos, pero también ha alimentado. Es una tienda de lujo donde hay un espacio de alimentos de lujo. Sí, claro. Es una tienda de galería. Es una tienda de galería. Es una tienda de galería. Pero claro, también, ¿no? Y dentro hay un proyecto también, de Jean Bé. Quiero decir, también hay proyectos... Están involucados arquitectos aeropuentes. Y esta forma de reutilizar el espacio urbano central, en Irán, sí que tiene cierta potencia. Tanto que ya vamos teniendo proyectos complejos de la transformación de un espacio compuesto por distintos edificios y donde se concentran las operaciones de distintos operadores. que, bueno, a lo mejor, estábamos en el Momo, el Castello, y este es el Terza Portugio. Y donde se nota como en espacios terciarios de grandes oficinas de barcos y seguros que se han movido a otros espacios, curiosamente. El Crane, que se ha movido a Dezayar el Lente, y el Seguro, que se ha ido a... General, ¿no? General, sí. Que se ha ido a la Torre de Zahari, de Sifilai. Dejan estos espacios libres donde entran nuevos inversores. Hay una cosa interesante para decir que estos y otras operaciones grandes, por ejemplo, Westgate, son el motor del ingreso de nuevos operadores, nuevos desarrolladores de operaciones en Italia, y sobre todo en Italia, que son fondos inversores extranjeros. Antes no teníamos este tipo de... o no teníamos el cubierto. Pero, en realidad, es bastante... Claro que son mal, ya son bastantes las operaciones de esa verdad, por este tipo de operaciones. ¿Qué es? Yo creo que hay que conocerlo. Luego habrá que ir detrás a ver qué hacen y cómo son. Qué impacto tienen. Pero, la verdad, sí. Es interesante. Bueno, aquí también se había a Torre de Starbots, que antes no teníamos nada. Seguro. Ya tenemos uno. Pero aquí también se ha desarrollado un nuevo forno para la Italia, que es un espacio donde no solo se vende el café, sino que también se produce un poco el café. Es una... Tostadora. Una tostadora. Una tostadora. ¿En zarras? Sí. Hace... Sí, sí. Y bueno, también... Bueno, la verdad es que aquí también los productos para comer, yo sé, el mafi, lo produce una panificadora, bueno, una empresa, Patinio Agrion, que es italiana, es milanes. Y así que han hecho una prueba. Así que bueno, hay declinaciones. No es simplemente, bueno, ya, lo dejamos. Pues... El Starbucks es divisible, ¿no? Pero bueno. O hay otra forma, o sea, ejemplos de reutilización. El antiguo teatro, que se transforma también en un espacio de comida gourmet o, podemos decir, de alta calidad. Con una preparación también interesante desde el punto de vista de la autorización porque el espacio de venta es muy pequeño porque se considera que este es un espacio integrado donde también se enseñan las cosas. O sea, es un espacio de exhibición, tiene esta autorización como show. Bueno, una tecnicalidad, cuando es un espacio show, la superficie se calcula un octavo de la rampa de la autorización de la que era de la que eres. Así que, bueno, son espacios grandes pero que tienen autorización. Y también, pero, tiene funciones integradas. Así que, tú tienes el espacio comercial. Arriba tienes un restaurante de... No sé si está con estrellas en el chiquito o no. Pero luego también se conserva el escenario. Y así que también se hacen conceptos y temas relacionados con la cultura. Y, bueno, se ve... Bueno, hay la dinámica. Y ahí, hay también espacios para cursos y clases de cocina y sobrealimentación. Así que, bueno, también es un espacio integrado. Pero esto no es sólo con estrellas. Son espacios que hubo. Tienen, podemos decir, algún intento de crear también un espacio virtual. Y esto, más o menos, es lo que podemos llamar prácticas de normalidad. Yo creo que, para explicarlo, os he describido situaciones. Y, como os decía, hay veces donde te piden también, bueno, pero, ¿tú cómo me explicas esto? ¿Lo explicarías de otra forma? ¿Tienes algo? Ah, bueno, son mapas muchas veces. Son descripciones, son fichas de casos. Y hay veces que te dicen, te dices a ti mismo, bueno, podemos explicarlo de otra forma, trabajando con otros datos. Y es un poco lo que os enseña en la última palabra. Y es un poco como lo, como explicas, el tema de cómo la gente se mueve en estos espacios. Y lo he dicho a través de la utilización de espacios, de datos de Google Places. No sé si tenéis conocimiento de lo que es el Google Places. Es cuando yo busco un espacio en Google, la ventanilla que se abre a la derecha de la pantalla. ¿Y qué me dice básicamente? Cuánta gente está, la hora en la que somos, y cuánto tiempo se queda ahí la gente. Esto son datos que produce Google a través de la presencia de smartphones dentro del mismo espacio. Y que, bueno, te dicen también, más o menos, cómo se mueve el ciclo. Porque hay un tema del día y es que cambia en función de los dos días. ¿Qué es esto? Es una fuente de datos que es transversal. Porque es verdad que lo tienen todos los lugares que tienen una fermentación de personas. Esto es transversal. Es bastante verdad. En el sentido de que a través de procesos de web scraping, web scraping es sacarle los datos sin decírselo, y estás ahogando los datos. Pero hay pequeñas funciones web que siempre lo hacen. Son bastante de fácil access, en el sentido de que cuando tú tienes Google puedes llegar a tener este tipo de datos. Y también están súper actualizados. Así que cambian de, vayan de semana en semana, ¿no? Y nos dan un poco el movimiento a lo largo de los dos días. Hay también problemas en utilizar este tipo de datos. Primero, es que no sabemos si podemos utilizarlos o no. Porque no son nuestros, son de nuevo. Y tienen una política de privacidad y de protección de sus datos, como de nuestros datos. No son universales porque hay lugares donde está prohibido que ellos saquen estos datos, ¿no? Pero, bueno, ¿cómo en realidad se recogen y se elaboran estos datos? No son totalmente transparentes. Quiero decir que son datos que te proporciona Google y te describen un proceso de elaboración. Que no sabemos, no podemos contrastar porque no tenemos los datos originales. Esto ya es una fuente secundal. Y luego ya son datos que no son institucionales. Así que no podemos basar, por ejemplo, un plan o una política urbanística sobre este tipo de datos porque no son públicos, no son institucionales. Y, bueno, lo que hemos hecho con algunas de las polaridades que os enseñaron antes ha sido recolectar los datos y ver cómo se sumaba que era cogiendo un abanico de casos de distintas tipologías y ir sumando los datos y ver cómo la gente se movía a lo largo de la semana en todos estos espacios. Así que se ve como por ejemplo en centros comerciales de una talla mediana o mediana grande, no es gratis. Los grandes intervídeos. Ya se nota cómo hay muchísima gente en el saldo de YouTube. Este, por ejemplo, ha sido un tema interesante discutible en la punta general porque ahora se está discutiendo una ley en Italia, donde ya se intervino y ya no se pueden abrir a las tiendas. Y esto, bueno, ahora voy a decirles a los de Westfield, que cada vez tú eres más grande, cada vez la gente viene el domingo, si te desean luego ir el domingo a la que viene, si estos les dan los cuentos o no. No sabemos si esto se... Si quitamos el domingo, si esto se distribuye la semana, o si nada, vamos tirando yo que la mente le damos. Esto, a mí que es muy bueno. Con el sábado sí posible. ¿Cómo? Con el sábado sí posible. Claro. También, bueno, a lo mejor se extiende el abanico de horas donde la gente va. Por ejemplo, es interesante, ¿eh? ¿Cómo? Hay una caída más grande, el sábado y el domingo, en el tema de comidas, vuelves a pasar a comer. Mientras, a la hora de la semana, muchas veces hay gente que se queda en el tiempo, ¿no? Es interesante, ¿no? Son cosas muy intuitivas. Lo estamos intentando de desarrollar este tipo de trabajo. Pero claro, si ya te pones a comparar, por ejemplo, los grandes shopping malls, los grandes centros comerciales, ¿no? O en lo que os decía, el PIC, el punto de máxima afluencia, que es el domingo de mañana. A ver, que íbamos haciendo el dombandía y el domingo de la tarde, si no, no podemos ir al centro comercial. O, bueno, una toda mañana, ¿qué? Funcionan mejor los centros comerciales pequeños toda mañana que los de antes. Cada una toda mañana, cada una toda la semana. Y así es todo un poco. Y, bueno, se vuelven también en el efecto de la fútbol, del espacio de comida allí dentro, de las galerías. Así que probablemente haya una tendencia a desarrollar. Cada vez, centros comerciales están más integrados con actividades de restauración. Ahora mismo están en la media italiana, es un 7%, y la media de los nuevos desarrollos es un 20%. Intimando que uno, como el nuevo desarrollo de Rotsam, por ejemplo, otro centro comercial que estaba en la línea. Dice que ya se sienta bien con un 20%, un poco. Le cabría alguno más. O, por ejemplo, el valor que tienen en el centro y a veces, este muy grande, es que dicen que van a ampliar en una segunda fase para tener mucho más. De comida. Mucho más espacio de comida es una que está urgente. Y un poco más. También son los más altos, son los que pagamos el alquiler más alto. Y bueno, ya también tenemos otros, los otros, ¿no? Las tiendas en grandes, en izquierda y todo esto. Que, por ejemplo, también se lo pagamos. Bueno, es el... Bueno, como los quedantes veranos, funcionan muy bien, también lo puedo darle. Y a lo mejor, en una tienda pequeña, pero que tenemos muy próxima, en un lugar, vamos a hacer los cursos. Los que trabajamos a la hora de la semana y no tenemos. Y bueno, esto es un poco lo que se puede también hacer, trabajando con unos datos y haciendo unos análisis un poco geniales. Trabajando con unos datos alternativos, ¿no? Así que, bueno, para concluir, es mi misma diapositiva. Son un poco... Tres consejos que os doy a los estudiantes del máster. Para desarrollar su investigación. Y que... Mi consejo es, seguramente, intentar tener un tema muy concreto. Cuando me decía que hay una crisis, es quitar, no meter. Bueno, tenemos tiempo para meter. Pero, claro, hay que tener un... Cuando tenéis que desarrollar un trabajo muy concreto, hay que llegar a tener un tema muy concreto. Y luego de ahí, se podrán crecer. Esto es... Hay que tener muy clara una hipótesis y una pregunta de investigación. ¿Qué es lo que explicáis? Y qué es lo que explicáis de una forma diferente y mejor a través de vuestra explicación, de vuestra investigación. Yo creo que esto es fundamental. Porque os ayuda también a desarrollar los objetivos intermedios y ya el desarrollo de la metodología. Y luego ya, intentad mostrar cosas que ya se han hecho y se han hecho bien y se han explicado de una forma interesante o métodos más tradicionales. Y luego ya, cuando no tenéis datos, no tenéis información sobre un tema específico, ya intentad pensar cómo se podrían sacar datos o de qué forma habría que hacerlo. Yo siempre lo digo, a mí los trabajos, estos tres son, los trabajos que mejor me han pagado. Son los trabajos que, después de trabajar muchísimo el quiz y temas de mapificación digital, son los que desarrollar a través de un levantamiento digital. Y la verdad es que son también los trabajos donde producimos un dato original y el mundo que ya tiene todo. Y donde tienes mucho acceso a mucha información que han desarrollado los demás. Entonces, tu petróleo, tu vida de oro es producir datos tuyos. Claro, luego tienes que hacer tan bueno y tan sólido dentro de tu metodología que es lo de producir datos fiables. Pero esto ya es un desafío, ¿no? Y con esto he acabado. Así que gracias. 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 Gracias.